Cinco esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó No más esqueletos bailando en la tumba Cuatro esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó Para ese baile Tres esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó ¡Que los esqueletos paren de bailar! Dos esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó ¡No más esqueletos! Un esqueleto bailando en la tumba Se tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó ¡Que los esqueletos bailan en la tumba! ¡Gol! Si te gusta estar contento aplaudirás Si te gusta estar contento aplaudirás Si te gusta estar contento muy contento muy contento Aplaudirás aplaudirás como el que más Si te gusta estar contento muy contento muy contento muy contento bailarás Si te gusta estar contento muy contento muy contento bailarás Bailarás como el que más Si te gusta estar contento muy contento muy contento bailarás Si te gusta estar contento ¡네요! Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, silbarás Si te gusta estar contento, silbarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Silbarás, silbarás como el que más Si te gusta estar contento, muévete Si te gusta estar contento, muévete Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Muévete, muévete como el que más ¿Has oído eso? ¿Qué? Una sombra ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Dónde? ¡Miren la ventana! ¿Quién está en la ventana? ¡Mírale quién está en la ventana! ¿Un esqueleto? ¡Está bailando! ¡Una momia! ¡Se está estampando! ¡No importa quién se ha ido de la ventana! ¡Pues dime quién está en la ventana! ¿Quién está en la ventana? ¡Una bruja! Sonriendo ¡Un zombi! ¡Una bruja! ¡Andando! ¡No importa quién se ha ido de la ventana! ¡No te preocupes, Len! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! 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 Son verdes! ¡Y esos regalos! ¡Es Halloween! ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Escurre, Len! ¡No! ¡Dónde está el vampiro! ¡Está en el horno! ¡Dónde está el vampiro! ¡En las escaleras! ¡Ojalá te vieras! ¡Mini! ¡He visto una bruja! ¡Dónde está la bruja! ¡En la caldera! ¡Dónde está la bruja! ¡Tras las cortinas! ¿Dónde está la bruja? ¿En el ático? Len, yo creo que eres un lunático. ¡Esqueleto! ¿Dónde está el esqueleto? ¿En el armario? ¿Dónde está el esqueleto? ¿En la bañera? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Qué es lo que ves? ¡Feliz Halloween, Len! ¡Mini! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las dos Las calaveras tienen mucha tos Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Cuando el reloj marca las tres Las calaveras saludan con los pies Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras dibujan carabatos Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se ponen a dar brincos Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras checan su feis Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tapan su retrente Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, 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 chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueven Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras cantan en inglés Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las once Las calaveras se pintan color bronce Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras no se reconocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Esqueleto rojo, esqueleto rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jantigruñón estaba sentado Jantigruñón del muro cayó Jantigruñón Todos los monstruos y los esqueletos Ayudaron a Janty sin mucha presión Jantigruñón comía una torta Jantigruñón empezó a llorar Jantigruñón Todos los zombies y el vampiro Le dieron a Janty un queso podrido Jantigruñón se tropezó Jantigruñón perdió el pelucón Jantigruñón Todas las momias y los fantasmas Huyeron corriendo arriba del árbol Jantigruñón se fue a dormir Jantigruñón golpeó su cabeza Todas las criaturas tenebrosas Le regalaron una sonrisa Jantigruñón 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 Jantigruñón